muy buenas noches amigos de la radio a todos los amigos de youtube a todos los amigos de la radio afición chilena a los amigos de leú también a los argentinos por acá estamos otra vez y con otro nuevo vídeo en esta ocasión le tocó al icon 718 ya esta vez amigos vamos a ver la modificación del icon 718 que es la modificación en rx y tx bueno estos equipos en rx vienen bien vienen en recepción en toda la banda pero no sin transmisión ya que por tratarse de equipo que viene en el mercado norteamericano sólo viene para la banda de radio aficionados y nada más lo que en transmisión así que vamos a proceder amigos hacer la modificación de este equipo vamos a retirar esta etapa de arriba hay una modificación que sale internet que hay que retirar esta etapa también hay que retirar el panel frontal este que yo no lo voy a hacer no necesito hacerlo ya he hecho harta vez de la modificación sin necesidad de retirar el panel frontal ya que eso puede causar que por algún descuido o algún maltrato que puede pasar rompamos algún fix o algún cabelecito o nos falta alguna cosa que nos quede mal y hasta ahí no más llegamos con nuestro equipo así que químicos estamos en la banda los 20 metros miren ahí estamos en hola hola ahí estamos transmisión ven hola hola estamos transmitiendo bien en la banda ahí de los 20 metros y ahora les voy a mostrar en una banda que está fuera de la banda de la banda de radio aficionado que es el canal el 27 4 5 5 0 0 que se entra en parte el rango de los 11 metros casi topando los 10 pero el rango 11 metros entonces ustedes se van a dar cuenta que pasa lo siguiente fíjense ahí en el en el display lo que pasa cuando yo quiero hablar hola 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 no pasa absolutamente nada hola 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 es porque el equipo viene bloqueado hola 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 no pasa nada nada no hay no hay salida de hola hola de rf nada no pasa nada entonces lo que vamos a ver nosotros ahora es que lo vamos a abrir de banda para que podamos transmitir en esa frecuencia y podamos transmitir fuera de la banda pero bueno para los que quieren para los que pueden que por alguna otra razón lo hacen así que vamos vamos a proceder ahora amigos yo ya avance un poquito con yo avance un poquito ya con esta cosa así que saqué los tornillos para no demorarnos y andar más rápido bien aquí tenemos el equipito por dentro aquí tenemos los rellecitos tenemos unos toroides por ahí algunos toroides unas bovinitas así que ahora vamos a proceder a apagar y vamos a proceder a sacar el D54 desde acá adentro el D54 es el el pequeño el pequeño diodito que se retira lo cual hay que hacerlo con cuidado amigos si ustedes no son capaces consulten con un experto que les ayude yo tampoco no tendría ningún problema en en ayudar y darles cualquier soporte así que vamos a proceder a retirar el el D54 que sería el diodo del medio el diodito del medio es el que se retira yo les digo amigos con mucho cuidado tienen que entrar a retirarlo con mucho cuidado se retira así ya está ya lo tenemos listo tenemos listo ya el retiro del diodo el D54 ahora vamos a apretar las teclas DN y UP que son las teclas para resetear este equipo y ahora encenderlo porque si ustedes no resetean no se va a llevar a cabo la modificación y no va a quedar en nada se enciende y volvemos de nuevo a los 20 metros ahí estamos ven hola en transmisión a los 20 metros vamos a ir a la 07080 vamos a pasar a al USB ni un viejito todavía no pasa nada vamos a volver a USB pero ahora nos vamos a ir donde anteriormente yo les mostré que estaba bloqueada esta cosa entonces entramos a la 2745500 enter y ahora vamos a ver lo que pasa mis amigos hola hola miren toda la potencia que agarró el equipo hola 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 buenas tardes ven hola 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 amigos hola amigos y eso sería pues mis amigos sencillo fácil y como siempre mis amigos muchos saludos desde acá de Valdivia soy Charlie Eco 6 Sierra Alfa Delta en compañía de mi señora que me va ayudando también Charlie Delta 6244 quien me ayuda acá con las cámaras con las luces y todos los flashes ahí que ha habido y por haber y eso es todo pues amigos tan sencillo no tuvimos que sacar el panel frontal no tuvimos que arriesgar acá los fix y quedamos con un equipo totalmente abierto en recepción y en transmisión mis amigos hasta la próxima espero les guste el equipo y cualquier duda consulta no duden en llamarme por acá vamos a estar hasta pronto mis amigos chao chao chau 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 chau